Gracias. Gracias. Bueno, gracias a este nuestro tercer encuentro. Teníamos que retomar algunas cuestiones muy especialmente en relación con la planificación. Vamos a retomar después el Power desde la número 12 para poder sintetizar lo de la planificación y después hacer las preguntas y todo lo pertinente. Pero ya saben que me pueden interrumpir, decir, no sé si hay algo que quieran retomar, abordar, sobre las propuestas, sobre el enfoque. La idea básicamente es partir en función de lo del enfoque. Entro también así medio rápido porque se nos fueron unos minutos y los quiero aprovechar desde la idea de la planificación que sabemos que trae sus complicaciones. La hemos abordado, pero me decían, por favor, que lo vuelva a retomar. La base de la planificación y las propuestas de enseñanza en el jardín maternal son las secuencias didácticas, ya lo sabemos. Hemos hablado, hemos mencionado, pero me dijeron que es importante que lo vuelva a reiterar, esta idea de realizar propuestas, por supuesto que tengan que ver con lo pedagógico, y no realizarlas de forma aislada. Es decir, abordar secuencias que retoman las propuestas de enseñanza o las actividades en más de una oportunidad. Esta idea nace hace mucho, también retomo cosas que dijimos para partir desde ahí a lo que les preocupa, que es la complejidad de poder organizarlas. La secuencia didáctica tiene que ver con la idea de volver en más de una oportunidad a abordar el objeto de conocimiento, o sea, los contenidos. Las secuencias didácticos implican un nombre claro, una fundamentación que integra la justificación, me paran si necesitan, es decir, una justificación de por qué para ese grupo, una fundamentación teórica, y en función de eso, dos o tres propósitos, objetivos, dos o tres contenidos, y una serie de entre tres, seis u ocho propuestas de enseñanza, pueden ser más, pero más o menos en general, son entre tres, seis u ocho. Menos de tres no es secuencia, y no suele haber secuencias de más de ocho actividades o propuestas de enseñanza. El valor de esto implica que no vamos a realizar actividades aisladas, porque es muy complejo pensar que algo se aprende en una sola oportunidad, y porque las secuencias no solo implican reconocer cómo aprenden los niños y niñas y todos los sujetos, sino que agudizan además la creatividad de los educadores. Porque si yo voy a hacer una propuesta, recién justamente estaba mirando una, en una reunión que tenía de educación musical, íbamos a jugar con instrumentos musicales o con objetos sonoros, cuando yo voy a incluirlo en una secuencia, voy incluyendo otros instrumentos sonoros, voy incluyendo otras estrategias para trabajar esos instrumentos sonoros, es decir, las secuencias didácticas agudizan la creatividad porque uno va pensando en otras opciones más allá de las que haría comúnmente. La secuencia tiene que tener coherencia y unidad de sentido. Yo reitero cosas que ya dijimos, pero vuelvo a decir, para retomarlas y ver qué preguntas, porque muchas veces ubicamos actividades aisladas al interior de una secuencia, y entonces eso no sería una verdadera secuencia. A veces las denominamos como secuencias de actividades, no secuencias didácticas. Para mí no hay, no tiene demasiado sentido diferenciar entre secuencia didáctica y secuencia de actividades. Lo tomo más bien como sinónimo, pero sí implica esta coherencia que se advierte muchísimo cuando yo termino una propuesta y digo, bueno, la vez que viene vamos a volver a jugar con los títeres, con los objetos sonoros, con la masa, pero vamos a agregar, y cuando empiezo la siguiente, retomo también este día. ¿Se acuerdan que la otra vez jugamos hoy, vamos a agregar, no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la masa, lo hablábamos hoy temprano también con Patricia Berdichesky, cómo las artes visuales en el jardín maternal están tan unidas a la exploración y las características de los objetos y las relaciones, ¿no? Y tiene que ver con esto, bueno, hago una actividad con masa, pero si yo voy a hacer una secuencia ya pienso, si le agrego textura, le agrego color, le agrego elementos para trabajar con la masa, etc. Ahora, cuando yo pienso en la secuencia, ¿por qué yo decía un nombre? Voy a ir más lento porque por el apuro del tiempo ya me entusiasmé y empecé a hablar así más rápido para recuperar el tiempo. Por ejemplo, el vuelo, que ayer volvía de un vuelo a San Luis y como salió más tarde quería recuperar el tiempo en el vuelo, y va a Zoom, ¿no? Parece que quiero recuperar el tiempo de vuelo, pero ahí detengo un poquitito. Tiene que ver con esta idea de que si uno no establece una buena denominación, parece mentira, ¿no? Siempre en las planificaciones, cuando uno ya lo denomina diferente, no digo que sea lo más importante, pero es el puntapié inicial, empieza como con confusiones. Entonces, si yo digo secuencia de literatura, puedo poner ahí cuentos, poesías, rimas, ¿no? En cambio, cuando yo digo secuencia de poesías mojadas, secuencia de cuentos con historias de amigos, le doy una inclusión al contenido principal que permite más esta coherencia que nos aleja de esta idea de poner actividades aisladas adentro de una misma secuencia didáctica. La coherencia de las secuencias la otorga en los contenidos y no los materiales. Esto también deslizábamos algunas cuestiones. Los inicios de las secuencias didácticas, especialmente en maternal, en la época que además lo denominábamos mini-proyecto, que es una secuencia didáctica que en ese momento se denominaba de esa manera. Ojo, porque en otra capacitación me decían, no, pero vamos a hacer un mini-proyecto que tiene que ver con la huerta, las plantas. No, no. Un proyecto es un proyecto, una unidad didáctica es una didáctica, una secuencia es una secuencia. No es que a mí me parezca que hay que volverse loco con la idea de las denominaciones. Sin embargo, cuando yo lo denomino de una manera más adecuada, verdaderamente tiene más coherencia. Y no es que la coherencia de la planificación nos garantiza unas prácticas increíbles, pero sí colabora mucho. O sea, yo tengo que tener claridad en la planificación, en las decisiones, y después, por supuesto, claridad en la práctica. No es garantía, pero es una herramienta fundamental que nos permite sostener muchísimo mejor la complejidad de las prácticas educativas. Entonces, la secuencia didáctica, si se sitúa en el material, puede incluir propuestas que no tienen relación entre sí, pero que mantienen el mismo material. Por eso decimos que la coherencia está en el contenido y no en el material a través de los contenidos, sino de los materiales, es decir, de esos saberes que queremos abordar en estos variados acercamientos. Estos variados acercamientos implican, que yo ya también deslizamos, lo otra vez dijimos, pero es importante retomar, que yo voy a reiterar algunas propuestas, que especialmente en estas edades es importante la idea de la reiteración, voy a establecer algunas variantes, y además en algún momento voy a complejizar para fortalecer el avance en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, si vamos a hacer una secuencia didáctica de exploración de tools, por ejemplo, y el contenido principal va a ser tapar, destapar, envolver, entonces voy a decir secuencia de exploración de tools de diferentes tamaños y colores, tapando, destapando, envolviendo. Es decir, yo ya planteo en el título los contenidos principales, y eso es lo que le da coherencia. Todo el tiempo los tools, y en este caso sí, pero agrego otros materiales, por ejemplo, primero puede ser tapar, destapar, envolver partes del cuerpo, después pueden ser otros tools más pequeños, después podría agregar pelotas. Eso también da cuenta de que las secuencias implican el mismo material, o implican materiales diversos, o implican el mismo material con otros que se van incluyendo. Estamos abriendo las puertas a la diversidad posible. Algo importante con las secuencias, base de la planificación y las propuestas en las salas de bebés y de un año, es que no puedo tener una sola secuencia. Reitero algunas cosas que vimos porque me dijeron que era importante retomarla, y como es tan fundamental todo esto, es importante que hoy, que es nuestro último encuentro, quede clarísimo, ¿no? En relación con estos aspectos, es interesante decir que también en los inicios, decíamos, tengo una secuencia y juego con masa, masa con color, masa con color, los títeres, títeres, títeres con accesorios, no. Ahora tenemos muy clara la idea hace tiempo, mucho tiempo, que tenemos que tener diferentes secuencias que se van alternando. Y una de las cosas que habíamos dicho, que íbamos a abordar hoy, tiene que ver con cómo se organizan las jornadas. Por ahí alguien se atreve a comentar cómo organiza la jornada, cómo cada jornada educativa, de un turno, de cuatro horas, ¿no?, de todo el día, necesita un momento de una secuencia, otro momento de otra secuencia, alternado con los otros dos tipos de propuestas de enseñanza, porque dijimos que hay tres tipos de propuestas de enseñanza, la educación de los más pequeñitos, las secuencias didácticas o de actividades, la resignificación de las actividades de crianza o cuidado cotidiano, y las propuestas de juego espontáneo, que es bien interesante ir alternándolas, y que en las de juego espontáneo y en las de resignificación de las actividades de crianza o cuidado cotidiano, se incluyan elementos que, o materiales y propuestas, consignas que vamos desarrollando en las secuencias, porque es otro modo de retomar aquello que estamos enseñando, ¿no?, como un complemento. Y porque además nos permite que no haya tiempos inertes, es decir, que el tiempo de cambiado, higiene, sueño, alimentación que ocupa tanto espacio, sea mirado desde lo pedagógico, por supuesto, desde el afecto principalmente, pero también desde lo pedagógico. Esta alternancia entre los tres tipos de propuestas hace, como decíamos, que en una jornada haya dos momentos, estamos en sala de bebés y de uno. La otra vez Mariana ya preguntó, y lo retomamos, la idea de qué sucede en las salas de dos años, que implica ya la inclusión de las unidades didácticas o proyectos, no siempre, pero sí muchas veces, y es importante hacerlo, especialmente cuando los niños y niñas vienen de la sala de bebés, tienen dos años de secuencia, y llega un punto que hay que darle una vuelta a las propuestas que se presentan. Entonces, volvamos un momento a las secuencias, antes de pasar a las unidades y proyectos. La idea es que esas diferentes secuencias se van alternando en una agenda semanal o cronograma, en algún momento de la jornada hay tiempo para hacer una y después hacer otra de otra secuencia, y cuando uno mira la semana ve que se van articulando propuestas de una secuencia con propuestas de otra, y es un modo muy intenso de ver la continuidad y la variación, es decir, no hago siempre la misma actividad, pero tampoco voy variando con aspectos que son aislados. Todo lo que es aislado favorece la cultura del zapping, y además terminan siendo propuestas de relleno, ¿qué puedo hacer? Juguemos con un títere, ¿no? No quiero decir que nunca, que alguna vez se podrá hacer con los cuentos, con los títeres, pero en realidad con las canciones, es conveniente siempre que todas las propuestas que se realicen pertenezcan a alguna secuencia. Las secuencias no tienen por qué ser de una sola área, ¿no es cierto? Yo no digo secuencia de literatura. En una secuencia de juegos con títeres estoy trabajando la comunicación a través del lenguaje verbal y los diálogos con los títeres, es decir, que estoy incluyendo contenidos que no necesariamente tienen que responder a una sola área o a un solo eje, ¿no es cierto? Sino que los van alternando. Por ejemplo, toman algo del juego y toman algo de la literatura, o toman algo del juego y algo del lenguaje verbal. Por eso, en general, no tienen o no debieran tener una sola meta y un solo contenido, sino dos o tres en donde esto se va alternando. Las secuencias con todas sus características no tienen duración de tiempo como la unidad del proyecto. Duran en cantidad de propuestas de enseñanza o actividades que se van alternando. ¿Vamos hasta acá? Bien. Cuando entramos en las salas de dos años, dijimos que ya podemos alternar estos momentos de pura secuencia con momentos en donde se trabajan unidades didácticas o proyectos acotados. ¿No es cierto que puede ser el proyecto...? Hoy a la mañana me quedé justo porque estaba en una capacitación que tomamos estos mismos contenidos en otra provincia y me preguntaban, por ejemplo, que hacen un proyecto de huerta, tienen hasta sala de tres, y hacen un proyecto de huerta con los de dos y tres y me preguntaban por los de uno, cómo podían acompañar un poquitito este proyecto. No es lo más común, pero decíamos que tampoco uno termina una sala de uno y pasa una sala de dos y hay una ruptura. ¿No es cierto? Es decir que siempre la continuidad pedagógica va marcando que al final de la sala de uno se pueden empezar a hacer secuencias de juego simbólico, tal vez empezar con alguna unidad de proyectos. No es lo más común, pero no es una cuestión abrupta que empieza en la sala de dos y ahí hay algo tajante que se diferencia. Sí sabemos que ya pueden, un recorte de la realidad natural y social, como es la unidad didáctica, sí sabemos que ya pueden un proyecto con un producto final, puede ser la veterinaria cercana al jardín, la panadería de Don José, las mascotas preferidas de la sala de dos, puede ser el proyecto armamos nuestra sala, le ponemos el nombre a nuestro grupo, organizamos nuestra biblioteca ambulante, ¿no? El proyecto trabaja en función de un producto final que le da coherencia a lo que se va a realizar. Cuando uno dice, bueno, no es tan grave que se trabaje como tan estructuralmente, si es unidad, si es proyecto, pero hemos mencionado aspectos como, por ejemplo, que si yo, la veterinaria de Don José, la trabajo en una secuencia, estoy trabajando un recorte que necesita de más propuestas y más profundización en cuatro o cinco actividades que hacen que decaiga esta idea del recorte que estoy organizando. Y asimismo, si yo voy a plantear como unidad didáctica algo que secuencia, por el contrario, por ejemplo, estamos haciendo una secuencia de títeres y lo denomino como unidad didáctica o lo pienso como unidad didáctica, porque no es la denominación lo que más importa, sino cómo se organiza y qué sucede, en realidad estoy trabajando con los títeres tres, cuatro, cinco, seis actividades y no estoy trabajando la obra de títeres, por ejemplo, como proyecto o el teatro de títeres como unidad didáctica y entonces ahí también pierde como sentido lo que se está desarrollando. Los componentes de todas las planificaciones, y eso también lo dijimos, tienen que ver con esta idea de las metas, en general para la provincia de Buenos Aires son propósitos, son otro modo de general de las metas en función de los educadores, tampoco a veces también siguen hablando de objetivos o de objetivos que se desprenden de los propósitos, tampoco es una diferencia que marca la esencia, la provincia de Buenos Aires tiene una mirada muy fuerte a si hablas de objetivo y no de propósitos estás en otro enfoque, y no es real, por más que se defina sostener a los propósitos como las metas en función de los educadores, favorecer, fortalecer, incentivar, no quiere decir que las metas en términos de los niños, que los niños logren, que interactúen, interactuar, sea algo incorrecto, igual respetamos lo que plantea cada documento curricular en cada provincia o jurisdicción. En relación con estos aspectos, tenemos las metas, el para qué, los contenidos que son el qué, las estrategias que son el cómo de los docentes, las actividades que son el cómo de los alumnos, que en general se planifican de manera conjunta, salvo que pongan algunas estrategias generales en una unidad, proyecto o en una planificación anual, los tiempos, los espacios, los materiales y la evaluación. A las unidades didácticas y proyectos se les agregan otros componentes, a las secuencias también, la fundamentación y justificación, pero a las unidades didácticas y proyectos, además de la fundamentación y justificación, se le agregan muchas veces la red de contenidos, las preguntas problematizadoras, no quiero ahondar ahí porque no es algo que comúnmente se incluya en una unidad didáctica, en una sala de dos, sino a partir del jardín de infantes. Vamos hasta acá. ¿Hay preguntas, comentarios? No, bueno, un chat todavía, ¿no? Así que si alguien le quiere consultar algo a Laura, le va a la mano, le va a tener un problema. O alguien que quiera compartir el desarrollo de una jornada, que era algo de lo que íbamos a tomar acá, y si no, antes de ir al Power, que íbamos a tomar la idea de poder compartirlo, además de las preguntas, antes de ir al Power, quiero decir algunas cosas, mientras pueden ir preguntando, y si no sintetizamos lo que estamos diciendo con el Power, la idea es intentar esas secuencias didácticas incorporarlas en una planificación más amplia. Esta planificación más amplia, que es la que yo históricamente denominé recorrido didáctico, no importa si tiene un nombre específico, lo que importa es que nos permite articular las secuencias didácticas, porque las secuencias didácticas muchas veces quedan como aisladas y pareciera que no tienen relación entre sí. Y entonces, si tenemos unidad didáctica y proyecto, las secuencias son dos o tres, como en el jardín de infantes, que complementan aquello que sería forzado trabajar en la unidad didáctica o el proyecto. Si estamos en sala de bebés o de uno, o en esos momentos en que la sala de dos tiene solamente tareas en relación a las secuencias didácticas y no incluye todavía, o por ese tiempo, una unidad o un proyecto, tenemos varias secuencias que se van alternando, decíamos. Y lo que sucede muchas veces es que al alternar todo eso y tenerlas planificadas por separado, por un lado se complica tanta planificación, tantas secuencias, tanto contenido, porque si en un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes tenemos entre seis u ocho secuencias, lo que le sucede es que en octubre vamos por la secuencia número 80. Y entonces ahí trae algunas complicaciones que son parte de la tarea en el jardín maternal, pero para mi gusto, cuando se integran en una planificación más amplia, esto se descomplejiza. Entonces yo hago la planificación de todo un mes, por ejemplo, pueden ser 15 días, 20 días, pueden ser un mes y medio, no mucho más, con suerte dos meses, porque cuando se planifica muy largo plazo eso es complicado y especialmente en el jardín maternal, pero se puede desarrollar desde esta idea de pensar que establezco la fundamentación para todo lo que voy a hacer ese periodo de tiempo, las metas, los contenidos y estrategias globales o generales para todo ese periodo de tiempo y después menciono las secuencias. Esto implica que lo estoy fundamentando y generando propósitos y actividades para cada secuencia y también implica que puedo ver cómo los contenidos se van trabajando en las diferentes secuencias de manera alternativa, es decir, un contenido que tiene que ver con la comunicación atrás del lenguaje verbal, se trabaja cuando hago una lectura de láminas, se trabaja con los títeres, se trabaja con las poesías, por decir algunos ejemplos. Y entonces, en relación con estos aspectos, está desentramado y después se especifican las secuencias didácticas. Y además nos permite ver más claramente la articulación con las propuestas de coespontáneo y la resignificación de las actividades de cuidado cotidiano, porque ahí mismo, en el material que les mandé, aparece esto aclarado y aparecen los ejemplos, ahí mismo se va viendo cómo, yo retomo, por ejemplo, en ese periodo de tiempo, incorporo la cuchara, incorporo la servilleta, incorporo el uso del vaso y además hago un listado de qué aspectos de las secuencias voy a retomar en el momento de la higiene, el sueño o la alimentación. Y a su vez, un listado de juegos espontáneos con donde retomo también esos materiales que se van alternando en el cronograma o agenda semanal. Es conveniente que no sean todo el tiempo los mismos elementos, ni para resignificar la crianza, ni para los juegos espontáneos, tampoco que sean, me decían el otro día en un jardín, no, nosotros para el juego espontáneo les ponemos este material todos los días, se lo imaginaba cuánto interés puede generar en los niños y niñas, todos los días el mismo material, que no es lo mismo que tener un material, ir alternándolo y también habíamos hablado que en el momento del juego espontáneo es interesante, para mi gusto es el momento en donde es más interesante ubicar diferentes propuestas alternativas que retoman aquello que se trabajó en las secuencias didácticas. El juego espontáneo, además de ser fundamental para los niños que necesitan esos momentos con menos consignas e intervenciones, como son las secuencias didácticas, son además momentos fundamentales para los educadores, porque necesitan cambiar los pañales, recibir a los niños, etcétera, y que el tiempo de las infancias no se disperse mientras están haciendo estas acciones, sino que tienen ahí un fuerte complemento de, bueno, estamos esperando que lleguen, estamos esperando que venga la comida, estamos por higienizarnos, etcétera, y se está preparando todo, y entonces en esos momentos los niños y niñas con este juego espontáneo están apropiándose de contenidos desde otra mirada y no esperando desde ese tiempo inerte que algo suceda. Hablamos un montón de lo que sucede con los niños, valga la redundancia del término, cuando hay un tiempo inerte en donde nada pasa y hay que estar esperando o tienen que estar esperando que algo suceda, y tenemos absolutamente comprobado como el clima grupal y las posibilidades infantiles se complejizan o se complican también cuando hay mucho tiempo inerte en donde nada sucede o cuando están esperando, aunque sea 10 minutos que venga la alimentación, lo que pasa cuando esperan sin una propuesta, sin un educador que está disponible para poder organizar las acciones. Desde esta mirada, atención que esto no implica lo que estoy diciendo porque me escucho y me lo digo a mí misma, que las secuencias abarrotan de intervenciones, abarrotan de consignas, esto también lo hablamos y es importante recordarlo en este último encuentro, todas las actividades de todas las secuencias didácticas tienen momentos que alternan dinámicas, es un momento en donde exploran más y después se da una consigna y vuelven a explorar. Este fin de semana en San Luis me preguntaban referido al jardín maternal justamente qué sucede con las propuestas cuando, cómo me ocupo de lo grupal y de lo personal de cada niño. Entonces yo les decía y bueno, cuando vos das la consigna grupal y los chicos las van realizando, las consignas abiertas, no fijas, no lineales, donde ellos van participando de sus posibilidades, uno ahí puede intervenir en lo personal hasta volver a dar otra consigna. Todas las propuestas de enseñanza o actividades, yo les comenté, a mí me gusta más hablar de propuestas de enseñanza que de actividad, porque en realidad las propuestas de enseñanza articulan estrategias y actividades, nosotros lo llamamos actividades, pero lo que más planificamos son las estrategias, cómo vamos a organizar las propuestas y en relación con esta idea, igual no es que me modifique el término, por eso lo uso indistintamente, pero me parece un término más interesante para comprender esta idea de cómo articulo estrategias y actividades en relación con estos aspectos que decía, cómo las propuestas tienen que tener un momento exploratorio, consignas, intervenciones, otro momento exploratorio, en la medida que avanzamos en las secuencias, los momentos exploratorios son por ahí, exploratorios de libre exploración, están por ahí menos presentes y hay más consignas, pero nunca dejan de estar y nunca dejan de haber consignas. A veces hay un estereotipo que nos dice la primera actividad de una secuencia solo es exploración. Cuando es solo exploración y no hay un educador que intervenga, la propuesta se diluye y se pierde la riqueza, lo que pasa que hay que comprender algunos aspectos acá. Hay muchos modos de intervenir, no uno solo, intervenimos muchas veces a modo de acción, me pongo la argolla, la muevo, y es una manera de dar la consigna a modo de acción y tengo que cuidar muchísimo cómo intervenir sin interferir y cómo adecuar la modalidad y la frecuencia de esas intervenciones. Entonces, no es que abarroto de palabras y de propuestas, pero tampoco dejo las acciones libradas al azar cuando yo no intervengo y dejo las acciones libradas al azar, las propuestas caen muchísimo más rápidamente y además de alguna manera estoy aportando a la desigualdad porque los que más pueden van a accionar y los que menos pueden y no pueden sin un educador presente van a accionar muchísimo menos. La otra cuestión que quiero aclarar es que las actividades o propuestas de enseñanza tienen que ser lo suficientemente amplias como para que haya diversas acciones a desarrollar. No queremos, niños, que ahora invocamos la pelotita, ahora invocamos la pelotita, ahora invocamos la pelotita, sino que queremos propuestas flexibles y que además promuevan diversas posibilidades de participación. Entonces, cuando dicen no pueden estar haciendo todo lo mismo al mismo tiempo, no, obvio que no, pero la propuesta por eso tiene que ser lo suficientemente rica y amplia para permitir varias posibilidades o modalidades de accionar. Bien, ¿no hay preguntas? Vamos a sintetizar con el Power, ¿querés? Sí, acá hay un comentario de Cintia que dice, es importante tener en cuenta dentro de las unidades didácticas, proyectos, ir evaluando constantemente para implementar nuevas secuencias, modificar, incluso descartar y poder tener una mirada más completa del grupo como de cada niño, permitiendo así la toma de decisiones para nuevas propuestas. Esto debe estar plasmado en la planificación. Totalmente, ahora atención que las secuencias didácticas no se desprenden de las unidades didácticas y proyectos. Yo tengo una unidad didáctica o un proyecto central como mencionábamos, consecuencias que complementan, termino ese momento, es muy común que la sala de dos no pase directamente a otra unidad didáctica o proyecto, sino que tenga un momento de solo secuencias que se alternan y después vamos, podría ser, pero no es lo más común, y después vamos a otra unidad didáctica o proyecto central. Las secuencias complementan en el sentido que aquello que he forzado a trabajar en la unidad didáctica o el proyecto se aborda en secuencias didácticas complementarias, lo que históricamente llamábamos secuencias no vinculadas con el recorte de la unidad o la temática del proyecto, que está bien, no es una denominación incorrecta, solo que hablar de secuencias complementarias colabora más. A veces nosotros adecuamos las denominaciones no porque cambien la esencia, sino porque vamos encontrando modos como en vez de hablar de crianza, hablar de actividades de cuidado cotidiano, ¿no? Modos en los cuales nos sentimos más cómodos en lo que se está expresando en la actualidad. En su momento tuvieron un inmenso valor como el de mini proyecto y después uno va encontrando mejores maneras de denominarlo, porque el mini proyecto se confundía, de hecho, y a la mañana me pasó con un proyecto en miniatura. Entonces uno va viendo que son términos que cuando se van resignificando nos permiten más claridad. no porque lo importante sea la denominación, pero bueno, cuando uno encuentra terminología que considera más clara, uno la va modificando. Cuando uno tiene solo secuencias, tiene estas diferentes secuencias y tiene que mirar la agenda semanal y ese periodo de tiempo y darse cuenta que está trabajando contenidos de todas las áreas en alguna de las secuencias. Yo siempre se los digo como así que es bien visible. no voy a dejar de trabajar literatura o educación musical a lo largo de un mes ni de dos semanas. Entonces uno tiene que ver cómo las diferentes secuencias abordan contenidos de diferentes áreas. Cuando termina ese periodo de tiempo hay una secuencia que se puede volver a reiterar o se puede reiterar algún contenido con otra secuencia. Puedo decir, bueno, en vez de trabajar con estos cuentos trabajo con estos otros, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esta idea de que yo lo retomo. En general no se retoma exactamente igual ni cuando es el periodo siguiente ni un poco más adelante. Yo quiero volver a hacer una secuencia con títeres. No lo retomo igual. Puedo retomar algunas actividades y voy para otros lugares. Nunca o casi nunca se toma igual salvo que yo copie siempre las mismas planificaciones y realice siempre lo mismo que no sería la idea, ¿no? Entonces, yo vuelvo a retomar una secuencia, digo por lo que se decía, pero no porque esa secuencia se desprende de la otra, es porque yo decido trabajar determinados contenidos y elijo a través de qué propuesta los voy a ir trabajando, ¿se entiende? Bien, gracias por el aporte muy interesante. No sé si alguien más o quieren que vayamos a mirar el Power para ir sintetizando. Me parece que sí, que estamos en tiempo de mirar para sintetizar y por ahí después alguien quiere compartir cómo organizan la jornada. En el material que yo les envié está a propósito ubicado que se los envié después del primer encuentro y de lo que salió y lo que me pidieron está ahí ejemplificado, tomándolo. Vamos a la número 12, Sole, porque esto ya lo vimos. Va, si quieren lo pasan. No, no, pero va, anda pasándola así que eres rápido, pero me quiero adelantar porque todo lo anterior ya lo vimos mucho. Quería que se viera grande y cuando lo pongo para vista de pantalla completa empieza. No importa, pasalo rápido para que veamos, va, para que las chicas vean un pasaje de lo que estamos tomando. Me parece interesante. Anda pasándolo y yo te digo dónde nos frenamos que es la 12, pero está bueno pasarlo porque a modo de síntesis como cierre del encuentro está bueno. Yo quisiera... ¿No? No. Recién lo veíamos y ahora no. Yo quisiera que como encuentro de cierre pregunten todos, se saquen todas las dudas, se quejen si no están de acuerdo, podemos disentir, podemos reflexionar, los especialistas debatimos mucho acerca de tantas cuestiones y algunas nos ponemos de acuerdo y otras no mientras sean sutilezas, ¿no? Pero bueno, escuchar ustedes que tienen la organización concreta que opinan en este sentido. Ahí está la enseñanza. Ahí, bueno, no importa. Sí, pero porque si lo ponía en pantalla grande tengo que ir pasándolo, Laura. Andá pasándolo, espera, andá pasándolo más despacito y le veamos, ven, cumple con la función de esto, lo estuvimos viendo, no para que yo lo lea que no saque tiempo, pero sí para que las chicas puedan recordarlo todo lo que estuvimos desarrollando. Acá está la organización de propósitos, objetivos y contenidos, ustedes lo tienen organizados en áreas que no tienen exactamente estos nombres, ¿no? El desarrollo personal y social, justo lo estaba lo estaba viendo estos días, pero hay el, el, esperame, el diseño de la provincia retomando algunos aspectos, aunque no esté tal cual, tal cual, tal cual, está todo esto y por supuesto el área de juego que se agregó posteriormente y que ustedes tienen en el diseño de la provincia. Pero quería decir algo, estaba diciendo algo y me, me distraje, como es la última jornada, además de repasar, yo quisiera que alguien se atreva a compartir el desarrollo de una jornada, pero lo que más quisiera es que no les queden absolutamente dudas ni comentarios que pueden ser con diferentes posibilidades o acuerdos o desacuerdos, ¿no? Obviamente, mientras tengamos el acuerdo en lo fundamental, estamos bárbaros, ¿no? La prioridad en las infancias, la prioridad en lo educativo, la mirada que tiene que ver con ese afecto que sostiene y es lo esencial, pero que no es suficiente si queremos cumplir con una función pedagógica y como es el de cierre, quisiera que todo eso quede, quede bien organizado, sin preguntas, por supuesto, queda a disposición, pero aprovechemos el día de hoy y les decía que en el material último que les mandé y después de este encuentro les voy a enviar algunos artículos que son históricos y los tiene en la revista Travesía, pero que se los voy a enviar para que los tengan bien a mano y poder, yo les envié los últimos a principio, les envié el material de trabajo de los cursos sobre jardín maternal y les voy a enviar estos artículos históricos para que los tengan bien a mano y decirles entonces que ahí en este material que les envié aparece el desarrollo de una jornada que está tomado de una situación real, a mí me interesa mucho porque ahí aparece esta idea, bueno, cuando se despiertan usamos los títeres de la secuencia de títeres y vamos al patio y llevamos los elementos de arrastre de la secuencia de arrastre, es decir, en el momento el juego espontáneo ubicamos los tules, las telas, los cuentos, para que tengan opciones cómo se van entrelazando los tres tipos de propuestas de enseñanza y cómo podemos generar estas jornadas ricas como estábamos diciendo. Vamos a la próxima. Esto ya lo vimos un montón, no lo voy a volver a tomar. Aquí está la enseñanza también, ya lo vimos un montón, pero ya que lo tenés que pasar, le echamos una miradita sin leerlo. Esos son los elementos, los componentes de las planificaciones que decíamos de alguna forma, ¿no? Bien, vamos. Estas peculiaridades que tampoco las vamos a volver a tomar, dijimos en el primer encuentro, otro desigual, pero diferente. Aquí está la idea de los contenidos, entendidos como todo aquello que ocupa el tiempo escolar. en los debates sobre los contenidos, ya sabemos que para ustedes se organizan áreas del conocimiento, no en áreas de la conducta, se puede organizar también en campos de experiencia, pero la provincia de Buenos Aires decidió la idea de organizarlos en áreas del conocimiento, abarcativas amplias, por eso incluye como un área el juego, y estas áreas que organizan los contenidos no implica, como dijimos, que se hagan secuencias para cada contenido, sino que al igual que en la unidad de arte del proyecto, se aborden y articulen contenidos de diferentes áreas. Vamos. Y acá ya me quiero detener un poquitito y leer un poco, estará, ahí es donde quería arribar, porque para retomar, ¿no? Que ya también lo hablábamos y lo vimos, se enseña en todo momento, con cada actitud, con cada decisión y elección, con cada gesto, con cada propuesta, esto me parece algo importantísimo de retomar, porque es absolutamente fundamental, se enseña cuando se crea un ambiente propicio, favorecedor de aprendizajes ricos, ya sé que lo vimos, lo estamos retomando para ir sintetizando, se acompañan y sostienen los procesos y los logros, se presentan propuestas de enseñanza previamente planificadas y secuenciadas, se resignifican las rutinas desde la identidad pedagógica y tiene una presencia muy importante porque tiene que ver con esta idea de yo enseño cuando preparo el ambiente, tampoco es lo único, es un aspecto importante de la enseñanza, también enseño cuando planifico secuencias didácticas, también enseño cuando intervengo para acompañar los logros, también enseño cuando las actividades de cuidado cotidiano tienen esa resignificación pedagógica que estuvimos mencionando, pero es muy importante pensar cómo enseño en cada momento, lo dijimos desde el primer día con cada actitud, con cada mirada, cómo podemos paralizar un niño o podemos enriquecerlo dependiendo de el modo en que nosotros nos vinculamos, el modo en que lo acogemos, el modo en que nos conectamos, interactuamos con él o con ellos. Vamos a la próxima. Acá viene esta idea que estuvimos diciendo de las estrategias e intervenciones que también quería retomar, lograr el equilibrio entre el exceso y la falta de propuestas, tiene que ver con esta idea de el equilibrio entre la cultura de Zappi, no, atiborra, atiborra, atiborra de propuestas, ¿no? Como una fiesta de cumpleaños, la animación de una fiesta de cumpleaños que hay que entretener a los chicos y moverse y etcétera, pero tener mucho cuidado muy especialmente con la falta de propuestas como decíamos con ese tiempo inerte y en este equilibrio entre el exceso y la falta, ver cómo sostenemos esa estabilidad en algunas acciones que lo mencionamos también en las otras oportunidades y a su vez la variación, la estabilidad siempre lo mismo aburre, la variación implica constantes la cultura del Zappi en este equilibrio entre la estabilidad y la variación, no solo en la jornada sino también al interior de cada propuesta, como decíamos, doy una consigna, los chicos accionan, me ocupo de los diferentes niños y niñas, vuelvo a dar otra consigna, la misma con otra incorporación, desde esta idea de intervenir sin interferir, cuidar la frecuencia y la modalidad de las intervenciones, intervenir no solo con palabras sino también con gestos, con acciones, con presencia, con la mirada, con el estar, con que los niños se sientan mirados, siempre les digo y seguro que ya me lo escucharon, hay un video que si estuviéramos presencial lo podríamos ver, virtualmente no puedo, que es muy interesante, lo acabo de ver en todas las provincias donde estuve viajando a trabajar, jardín maternal, recupero ese video, por ahí lo vieron, porque es el que organicé para la presentación del libro de 0 a 3 hace tantos años y sigue teniendo tanto valor y está esa maestra, ese niño que hace la torre con las pelotas y que no le salía, ese niño que cuando se da cuenta que lo puede hacer contra la puerta, Matías, la torre no se le caía y como la mira la maestra con esa sonrisa, esa mirada y cuando la maestra dice que miren la torre que hizo Matías y no se le cayó y él se sonríe feliz porque logró la torre pero también porque tiene una educadora que lo está mirando y él se da cuenta que ella estuvo pendiente de lo que él estaba haciendo y de lo que le estaba sucediendo, a eso me refiero con la presencia, aunque la maestra no intervino aunque la maestra no realizó ninguna acción en ese sentido y siempre lo destacamos una vez más observar a los niños para detectar la validez de las intervenciones y de las propuestas, cuando yo observo a los niños me doy cuenta si vamos por el buen camino o mejor debemos modificar el rumbo y tomar un atajo o recalcular y los más grandes nos van a decir otra vez otra más los más pequeñitos no lo dicen pero nosotros lo notamos en sus gestos en sus miradas en sus acciones en su disponibilidad corporal y tenemos que actuar en consecuencia porque muchas veces decimos bueno no se interesan no es que no se interesan sino que algo de la propuesta hay que recalcular vamos a la próxima acá están no hace falta que lo lea los tres tipos de propuestas de enseñanza con sus nombres históricos y diversos y acá está la planificación que les decía la planificación a largo plazo a largo plazo no hay un artículo de los que les voy a mandar donde esto aparece la unidad didáctica el proyecto y el recorrido didáctico esta planificación ocupan como un mismo lugar en el sentido de la duración que tienen las secuencias están al interior o complementando no es que sea más largo plazo porque es larguísima sino que es una planificación que puede durar 20 días un mes un mes y un poquito y acá está la idea lo pueden leer ustedes porque es tal cual lo que yo les dije recién tomémosnos unos minutos para que ustedes lo puedan leer acá está en modo de cuadro porque aclara pero no tiene por qué está en modo de cuadro puede estar continuado pero el cuadro aclara esto de cómo voy desarrollando las diferentes secuencias y cómo lo retomo en los otros dos tipos de propuestas de enseñanza cuando yo realizo una planificación también hay un detalle que es importante y también lo mencionamos en las otras oportunidades no es que yo necesito que se explicite con lujo de detalle le diré a los niños que se sienten los niños se sentarán yo les diré yo me sentaré pero sí es importante que tenga la explicitación la planificación tenga la explicitación de cada propuesta en cuatro o cinco renglones si yo le digo vamos a mirar cuentos puede ser de un montón de maneras si yo digo vamos a mirar cuentos nos sentamos agrupados sobre la colchoneta o la manta reparto cuentos los chicos eligen uno después eligen uno para que yo les lea y cerramos ahí tengo más claridad con respecto a la actividad que voy a desarrollar si yo solo la menciono la planificación de alguna manera aunque no suene muy simpático es un simulacro porque estoy diciendo lectura de cuentos estoy diciendo poesía estoy diciendo exploración de tules no digo nada y ahí también se me complica en la secuencia porque no sé cuándo complejizo cómo voy estableciendo variantes yo tengo que poner en una secuencia qué actividades voy a reiterar ya en la propia planificación no necesito determinar esto es una variante esto es una complejización necesito saber que a veces establezco variantes y a veces complejizaciones pero lo más importante es que quede claro cómo voy retomando en una actividad lo desarrollado en la actividad anterior vamos a la próxima aquí está el falso dilema esta es una foto bueno ya ya lo hablamos un montón y esta es una foto histórica a mí me gusta volver a verla la puedo poner porque pasó mucho tiempo y ahí está Sol Gonzalo mi alumno de residencia con los bebés esta idea de intervenir sin interferir y tener mucho cuidado con las modas de turno que a veces dicen no, no hay que intervenir hay que dejar también esto ya lo vimos y lo hablamos es para retomar porque es muy complicado pensarlo desde ese lugar no, oscilamos en bueno, para no interferir no intervengo y a veces copiamos propuestas que ni siquiera son de nuestro país o que tienen posibilidad en nuestro entorno y cuando una propuesta viene a incluirse al abanico rico de posibilidades no como una moda de turno sino como algo que se integra para enriquecer y no deja de lado lo otro que uno quiere seguir sosteniendo porque por ahí no se quiere porque quiere seguir sosteniendo entonces cuando se integra tiene que mantener la misma modalidad educativa no puede en este intervengo con los títeres y en la otra como es el juego heurístico me voy y no intervengo no es cierto que fue el caso de esa foto de esa escena por eso yo lo pongo porque para mí es un símbolo de ver cómo tenemos que mantener la coherencia pero además como intervenimos de forma diversa porque no es lo mismo intervenir con los títeres que con el juego heurístico pero no dejamos de intervenir y además no copiamos modas de turno ni sean de nuestro país mucho menos si son de otra sino que las adecuamos a nuestra propia impronta como región pero también como institución pero también como educador vamos a la próxima y aquí está el ejemplo vuelta a ver el ejemplo el título que presenta los contenidos principales la idea de objetivos o propósitos es igual ahí las propuestas están sintetizadas ya lo dijimos ya lo vimos ¿no? pero es para que se vea de vuelta retomar con claridad modo de ejemplo esto que estuvimos mencionando recién no sé si hay preguntas de esto pero ahora vamos a ir a abrir las preguntas y acá el rol del educador una vez más ya lo dijimos no lo leo porque lo hablamos un montón pero tiene que ver con esta idea de las huellas que dejamos de ser testigos participantes de los logros infantiles esta necesidad de la disponibilidad afectiva lúdica y corporal esta idea de que construimos andamios que sostienen los aprendizajes que creamos espacios de seguridad o debemos crear que nos ocupamos de la promoción del humano que se logra cuando yo respeto a las infancias pero también cuando realizo propuestas pedagógicas de calidad cuando sostengo mi mirada en la educabilidad de todo sujeto no dejo de accionar porque la veo sentada y digo no porque ella abuel no tiene ganas no está interesada siempre confío en la educabilidad de todos y actúo en consecuencia nunca me detengo cuando veo un niño que está necesitando mi mano para incluirse en el mundo como dice en el último de la mano en el siguiente de la mano cálida de un educador que lo acompaña y este es el cierre es todo lo que estuvimos hablando lo volvemos a retomar la mirada desde la didáctica una educación oportuna cada etapa de la vida porque tampoco es la misma educación para el jardín maternal que para el jardín de infantes ni para el nivel inicial que para el resto del sistema no es lo mismo es una educación oportuna como dice Victoria Peralta que nos da y nos brinda una especificidad que no implica que descuidamos la trayectoria pedagógica y la continuidad las trayectorias pedagógicas y la continuidad pedagógica porque es el mismo enfoque las mismas propuestas adecuado al nivel inicial por eso a mí no me gusta hablar de didáctica del nivel inicial didáctica del jardín maternal sino en el nivel inicial o específicamente en el ciclo jardín maternal como primer ciclo de este nivel inicial además del jardín de infantes y lo que estuvimos diciendo desde el reconocimiento de la influencia de las actitudes y decisiones adultas en las posibilidades infantiles las modalidades en las que son cuidados los niños deja huella la modalidad o las modalidades en su desarrollo y sus aprendizajes y esta idea es fundamental de que las infancias quieren vivir su tiempo sin prisa y con respeto cerramos el power tenemos 10 minutitos para las preguntas o para compartir o para compartir el desarrollo de la jornada lo que tengan ganas hoy están muy calladitas así que solo te dejo a vos con las preguntas y los comentarios ahí te voy a ir leyendo algunos comentarios que hay en el chat Débora comenta que cree que es importante la observación del interés de los niños muchas veces surgen en las salas situaciones que transforman nuestra organización del día y son muy ricos en el aprendizaje está bueno poder ser flexibles quiero decir algo está muy bueno ser flexibles es obligación en el jardín maternal ser flexible lo cual no implica que yo tomo todo lo que va saliendo a veces cambio lo que estoy desarrollando a veces simplemente le doy entrada había épocas en que decíamos en el maternal decíamos como hasta como un chiste no ahora no estamos por ejemplo este nene Matías que hacía la torre con las pelotas ahora no estamos haciendo una torre ahora estamos metiendo y sacando los pañuelos adentro del orificio de la pelota por supuesto eso nunca se dice la propuesta siempre es flexible por eso son propuestas suficientemente ricas para favorecer diversas acciones incluyo lo que surge a veces lo dejo lo dejo incluir por ejemplo la maestra no toma la torre de pelotas de Matías y le dice a ver dejemos esto todos vamos a hacer una torre con las pelotas no le dice a Matías que no le dice miren la torre que hizo Matías y no se le cayó pero no cambia el recorrido y les propone hacer una torre no es cierto puede ser que alguno de los niños le hubiera interesado o no pero no es que cambia completamente el recorrido incluir lo que los chicos aportan es muy rico importante a veces incluye digo dejándolo deslizándolo a veces abordándolo y retomándolo sabemos que es importante socializar cuando se hace una propuesta miren lo que está haciendo tal miren lo que está haciendo tal pero no siempre modificamos el recorrido siempre le damos entrada pero hay diferentes modos de darle entrada no sé si se entiende lo que digo que no es parar la actividad sino darle una entrada momentánea o mirarlo y retomarlo en una próxima secuencia uno ve que está ese interés y la próxima secuencia la realizo por ejemplo con material que permita hacer torres porque por ejemplo estas pelotas se caía a la torre porque eran pelotas que no estaban preparadas para eso por eso él se da cuenta que si lo hace contra la pared se sostiene pero no era un material que generaba esas acciones y lo otro que me surge de este comentario es pensar que cuando nosotros planificamos tomamos en cuenta los intereses y necesidades de las infancias pero no solo eso cuando estás en todo el país en toda Latinoamérica vos preguntás ¿qué mira un educador a la hora de planificar qué tiene en cuenta? todo el nivel inicial dice los intereses de los niños todo el nivel primario dice el currículum no los contenidos y entonces hay algo que ahí hay que articular toma en cuenta los intereses y necesidades de los niños no solamente y no todos los niños tienen necesidad de estar todo el día comiendo chocolate y con el celular o la pantalla y nosotros no le damos lugar a eso o no debiéramos darle lugar a eso todo el tiempo ¿no? entonces yo tomo en cuenta intereses y necesidades no todos pero además tomo en cuenta el documento curricular pero además tomo en cuenta el contexto pero además tomo en cuenta el proyecto institucional pero además tomo en cuenta mi planificación anual pero además tomo en cuenta el momento del grupo pero además tomo en cuenta las historias individuales etcétera es decir cuando una planificación fracasa no me gusta el término pero es como fracasa en el sentido de que no tiene consistencia en la cotidianeidad tiene que ver con que no tomamos en cuenta todos estos aspectos nos quedamos solo con uno con algunos bien vamos a lo próximo lo otro que comentan también es Carmen que dice totalmente intervenir sin interferir no tiene nada que ver una cosa con la otra muchas veces presta confusión y otro comentario que te hacen una consulta pero sale con el link de una página así que no sé quién el nombre de la persona que lo realiza qué pensás de la exposición de la pantalla o videos es una gran pregunta nosotros sabemos que estos niños pequeños no solo por la pandemia mucho más con la pandemia pero no solo con la pandemia tienen una gran exposición a la pantalla esto tiene como varios rubros para analizarlo porque la exposición a la pantalla tiene que ver con que muchas veces los familiares uno se siente en un restaurante a los niños y están con la pantalla los tienen como un modo de o en el auto como un modo de tenerlos más o menos quietos y más o menos interesados es verdad Calmel siempre lo dice la pantalla está como como organizada para atrapar a los adultos también el movimiento los colores la dinámica es algo que te atrapa ¿no? podemos dejar a las infancias sin uso de pantalla a esta altura de los acontecimientos es difícil lo que hay que hacer es ver generar qué se hace a través de la pantalla qué se ve pues también la pantalla son las canciones cantadas con bailes etcétera qué se transmite a través de las pantallas la cantidad de tiempo no estoy hablando de lo escolar y en lo escolar me refiero al jardín maternal también porque el jardín maternal también es escuela somos escuela digamos la cantidad de tiempo los productos de la pantalla ¿no? hay que mirar muy bien los momentos también ¿no? porque qué sé yo si vas en el auto y tenés que manejar y bueno es una cosa si estás en tu casa y en vez de interactuar con los niños están con la pantalla es otra ¿no es cierto? estas son cuestiones a medir la el COVID y la pandemia obviamente trajo mucha mirada sobre la pantalla a mí muchas veces me preguntaron ¿puede el jardín maternal trabajar con la pantalla cuando estamos diciendo que los niños no tienen que tener tanta pantalla encima? y yo decía bueno ahí no es pantalla es actividad pedagógica es estar con su docente a través de la pantalla del modo que se puede estar en el momento de la pandemia no es lo mismo por eso digo hay que ver el tiempo hay que ver la propuesta hay que ver el propósito de ese estar con la pantalla la pantalla en las instituciones educativas es muy complicada también la podés usar cuando por ejemplo ves un video ves canciones etcétera pero hay que tener o videos que musicalizan pero también hay que tener mucho cuidado en el tiempo de duración en el producto que se que se muestra en el fin educativo que tiene eso y cuidar muchísimo muchas veces en los jardines maternales se pone una película o un video durante una hora para que los chicos estén mirándola y bueno tiene sus complicaciones puedo decir nunca y no porque a veces son jornadas largas y hay una película que es interesante y entonces se puede ver a modo de descanso el que se queda dormido se duerme el que no 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 es cierto todo tiene su fundamentación pero tenemos una alerta muy fuerte al uso de la pantalla en la actualidad con los niños y las niñas pequeñas y son tan sabios que además como me contaban el otro día ustedes lo deben haber vivido la maestra mostraba una imagen ¿no? en el como se llama en el pizarrón en el pizarrón como se llama en el tranelógrafo en el centro y los chicos se levantaban y se acercaban y hacían así tratando de abrir la imagen ¿no? tienen una sabiduría inmensa que bueno que es parte de la época que hay que medir como todo ¿no? como ese equilibrio entre para qué por qué cuándo cómo de qué manera se incorpora o se permite también y atención que muchas veces en los canales maternales se incorporan por una cuestión de facilidad de la tarea en las largas jornadas ¿no? y tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido porque una cosa es algunas veces y otra cosa es todo el tiempo como todo ¿no? en este equilibrio que decíamos bien no se te escucha Sole no se escucha perdón me había silenciado no la misma persona que hizo el comentario esto de la pantalla dice que le gustaría que se le dé mucha importancia a la planificación y que no se caiga en la improvisación totalmente ese es un buen punto ya para ir cerrando que tenemos que ir cerrando para salvo que haya más comentarios o preguntas para ir haciendo el cierre en tiempo y forma ahí tenemos un debate en general ¿no? planifico o improviso y en realidad uno tiene serias dificultades con la improvisación porque cuando uno improvisa es reiterativo siempre hace lo mismo si yo le dije a ustedes a ver cada uno de ustedes ahora improvise una propuesta ustedes no van a ser creativa ¿no? la planificación contrariamente a lo que se cree posibilita la creatividad en relación con esta idea de pensar que si yo voy a reiterar voy a improvisar reitero lo que más conozco yo le digo ¿qué van a hacer? y cada una me va a ser la que más conoce la que más hace el momento de planificación contrariamente a eso implica un momento de alta creatividad es un momento mágico en donde yo puedo pensar ¿qué dice el diseño que hicieron antes que otra secuencia que otra unidad que hicieron el año pasado qué quiero hacer qué dice mi planificación anual qué dice el proyecto qué nos plantea el contexto ¿no? y empezar en función de todo eso a tomar decisiones diversas y creativas quiere decir que muchas veces no si sos planificador sos estructurado estricto no al contrario la planificación tiene ese momento si uno la interpreta bien y lo utiliza bien mágico de poder diseñar cosas diferentes y creativas y empezar a pensar ah no lo podría hacer por acá o lo podría hacer por allá cuando yo improviso al revés de esto reitero no quiere decir que yo voy a hacer estrictamente todo lo que pensé porque en este sentido hay como un desafío que tiene que ver con que yo organizo la dinámica el recorrido de una propuesta pero no anticipo cada palabra cada gesto cada acción que voy a desarrollar entonces en ese boceto anticipatorio que es un esqueleto que le da coherencia y sentido a lo que voy a hacer yo voy incluyendo acciones propuestas palabras etcétera que se van plasmando en el momento específico del desarrollo de la propuesta cuanto más anticipado tengo y coincido con lo con lo que dicen cuanto más anticipado tengo más organizado voy a la práctica que ya es bastante compleja como para estar improvisando ya tengo pensado cómo se organiza el escenario didáctico ya lo organizo ya tengo los materiales a mano ya tengo previsto lo que voy a desarrollar es muy importante tener un cronograma o agenda semanal y tenerlo en la pizarra de la pizarra yo te decía franelógrafo pizarro no me salía para ver la pizarra o en la cartelera de nuestra sala para tener en cuenta no que lo tengo que hacer estructurada no son las 4 y 5 y a las 4 teníamos que empezar con tal actividad sino para ir viendo la continuidad la dinámica cómo se va desarrollando y eso es absolutamente absolutamente importante porque la complejidad de la práctica es mucha y entonces esa complejidad de la práctica se asienta en una planificación abierta flexible que nace para ser modificada que tiene criterios de creatividad pero también de flexibilidad y también de un diseño tentativo de las propuestas de enseñanza que nos facilita la tarea pedagógica no hay opción si está bien organizada si está bien pensada si no es una copia si nosotros no somos meros ejecutores de lo que los otros dicen que hay que hacer si realmente la pensamos con profesionalidad reflexión y conciencia si la modificamos cuando es necesario si la evaluamos para ver qué incluimos qué sostenemos qué vamos modificando y si todo el tiempo nos estamos retroalimentando con eso tan importante que es la reflexión pedagógica esta relación justo estoy escribiendo un artículo cuando salga se los voy a enviar en relación con esta justamente vinculación entre la teoría y la práctica que nos pasa que desde la teoría decimos lo dijimos las primeras veces que queremos formar sujetos autónomos pero después los queremos a todos sentados quietos en una ronda o en las mesas y sillas y los adoctrinamos para lograr eso entonces esta coherencia entre la teoría y la práctica que necesita siempre de la reflexión pedagógica bueno y como CR te comento que Carmen también apoya todo esto de planificar de organizar que es una herramienta que tenemos como docentos para llevar a cabo nuestra tarea que sea flexible como dijo la compañera pero siempre que esté y bueno y yo Ana también dice improvisar a veces es reiterar y planificar es ser creativo así que parece que con esos comentarios que vienen haciendo podemos ir dando el cierre si querés compartimos el video el video porque a mí perdón que te interrumpí a mí siempre me gusta ya lo saben el cierre afectivo que es una manera de cerrar agradeciéndonos mutuamente el intercambio fortaleciendo que lo afectivo sostiene lo didáctico que no es suficiente pero es fundamental dándonos como un mimo a nosotros mismos por haber estado en esta tarea y por continuar con esta tarea que seleccionamos para nuestra vida profesional que nadie dijo que es sencilla que es tan compleja como fascinante porque no hay nada más fascinante que acompañar los procesos infantiles ser parte de ellos y saber que según nuestra impronta nuestras acciones nuestras decisiones estamos formando un sujeto que puede ser de un modo o de otro dejando estas huellas tan importantes y la planificación tiene todas esas fortalezas que me alegra que compartamos no es sencilla tampoco pero también es fascinante así que vamos por el cierre afectivo muchísimas gracias por todo estamos en contacto gracias por todo lo compartido y seguimos ahí va un libro que creo que es mucho más que un libro que aunque es chiquito del tamaño casi de mi mano tiene algo que es gigante se llama 100 abrazos y tiene ilustraciones de Chris Reide como una manta abrigada en invierno y este caliente de miel con limón pizza tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar es tan antigua como poderosa cuando la das la podes encontrar un abrazo te doy un abrazo me das cura del corazón calma el alma y da paz un abrazo te doy un abrazo me das cura del corazón calma el alma y da paz como una manta abrigada en invierno y te caliente y te caliente de miel con limón pizza tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar es tan antigua como poderosa cuando la das la podes encontrar un abrazo te doy un abrazo me das cura del corazón calma el alma y da paz un abrazo te doy un abrazo me das cura del corazón calma el alma y da paz como una manta abrigada en invierno y te caliente de miel con limón pizza tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar es tan antigua como poderosa cuando la das la podes encontrar un abrazo te doy un abrazo me das cura del corazón calma el alma y da paz un abrazo te doy un abrazo me das cura del corazón calma el alma y da paz perdón estaba silenciada la verdad que Laura te agradecemos el video de cierre es hermoso y la verdad que con el cierre de hoy de este encuentro creo que nos vamos con ganas de repensar nuestro rol y poder pensarnos en lo cotidiano de lo que venimos haciendo te agradecemos muchísimo la posibilidad como te dije en los primeros encuentros de que te hayas abierto a nosotros a la Suprema Corte de Justicia y a todas las chicas que están en lo cotidiano en los jardines así que tanto del instituto como de la dirección de jardines de la Suprema Corte de Justicia te agradecemos la disponibilidad y que hayas podido compartir tus saberes con nosotras está silenciada cierto que me silencié para no interferir en el sonido gracias por la convocatoria un placer para mí esa es mi mi tarea la razón de vivir mi vida profesional así que un placer muchas gracias me alegro haberles aportado y a seguir adelante con esta construcción de una escuela mejor para nuestras infancias gracias por todo seguimos en contacto un beso gigante hermoso este cuento por eso a mí me gusta siempre el cierre afectivo que le da como ese toque gracias gracias infinitas por todo seguimos nos vemos pronto muchísimas gracias y a los participantes les contamos que en la brevedad va a haber otras capacitaciones y que que llegarán por nuestro correo y también por la dirección de jardines y les pedimos que aquellas que no completaron sería muy interesante que completen el formulario para darnos sugerencias de contenidos que también les interesaría seguir trabajando así que desde ya muchas gracias por haberse conectado gracias gracias estamos en contacto muchas gracias por favor gracias a ustedes